Llamalo como quieras pero de berenjena, mirá lo que te hago. Y arrancamos con las berenjenas. Ay Ricardo, otra vez. ¿Qué me vendiste? La Mirta Legrand de las berenjenas, Ricardo. ¿Así? No. Bueno, desnudamos los berenjenáceos. Y te los fileteás de un centímetro más o menos. Ahora te aceitás una negra calentona. Y haces un cardumen de berenjenáceos. Voy a usar la carne y la salsa que me sobró de la receta anterior. Cuando la carne está cocida le mandás la salsuli. La mareás un poco y la dejas en mínimo. Ahora a musarela rallada le mandás un embrión de pollo. Queso crema. Seguime en Instagram. Ahí pongo cantidades e ingredientes. Ahora una blanca calentona. Capa de berenjena. Mejunjocio de carne. Extracto de vaca mecanizado. Queso de máquina, nene. Capa de beronga. Mejunjocio de carne. Lo abrigás con nalga de cerdo industrializado. Y otra capa de berenjenáceo. Más mejunjocio. Y le haces la santa sepultura con la cosa blanca que preparaste antes. Era tan bueno. Horno fuerte por media hora. Y te sale esto que parece hecho de plutonio. Me dejás un comentario y me seguís. Me ayuda a crecer. Ahora le entras bien. Híbrido.